¡Suscríbete al canal! 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 Nada, no puedo llevarme esto. Esto me aumentaría brutalmente el delay. Y vale, me aumenta el daño, cosa que no funciona con Gritier. Esto sí me interesa. Además me da rango. Muy poquito rango. Muy, muy poco rango. Esto no me da Tears Up. Necesito cosas que me den Tears Up. Please. ¿Bombas? Me vas a entrar aquí, ¿eh? Qué mala suerte, tío. Necesito Tornphoto, Percha, algo de eso, ¿eh? Esencial. Creo que esas minas, si no las gol... Vale, sí, explotan solas. Iba a decir eso, que si no las tocas, explotan solas, así que... Que se destruyan solas, tío. Triple Brimstone es muy fuerte. Si conseguimos mejorar el Tears Up, ya está. ¿Qué es? Vale. Los de los saltitos, los de los saltitos. Vale, ya está. No. Vale, no importa. Eh, uno ha matado al otro. Tonto. Tonto. Vale, perfecto. Ángeles, por favor. Espérate. ¿Qué objetos tienen los ángeles que de Tears Up? Ninguno, ¿no? ¿El pacto? ¿El pacto? Mmm, abadón. Uf, espérate, pues, un momento. Un momento, un momento, un momento. Esto me pone muy quechondo, ¿eh? Su puta madre. Vale, me podría llevar esto. Me lo puedo llevar todo, realmente. Me lo puedo llevar todo, realmente. A ver. Un reloj. Perdón. Uf. Sí. Me lo va a llevar. Uf. Pues ya estaría, ¿no? Esto no me lo puedo llevar. Qué pena, ¿eh? Bueno, espérate, un momento. Igual sí. Espérate, espérate que igual sí. Espérate que igual está. Uf, colisión sería muy bien. Pues ya está. Hemos ganado la partida, ¿eh? Hemos ganado la partida. Hemos ganado la run. Es imposible perder esto ya. Piromaniac. Claro, pero para Piromaniac me hacen falta corazones rojos, ¿eh? No te creo, tío. Las tijeras, Piromaniac y la hoja. Qué probabilidad hay de que eso ocurriera. Qué auténtica barbaridad. Bueno, adiós, ¿sabes? Ya está. Ya hemos ganado la partida. ¡Qué locura! Esto me da corazones. Perfecto. Blood Cloth está mal. Me sigue siendo falta. Tears Up. Pero ya con el combo que hemos conseguido, hemos ganado la partida, ¿eh? Esto no estaría mal, ¿eh? De hecho, eso estaría hiper bien. Tears Up. Dem. Me gusta, 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 me gusta. Vale, el experimento, el tratamiento experimental me lo voy a llevar. Aunque me baje el daño, me da igual. Yo puedo hacer esto y ya ganar la partida. Bueno, lo mejor es ponerse, por ejemplo, aquí en el centro. ¿Vale? Ya está. Ahora, todo lo que se me acerque, se muere. O debería, ¿no? Si no se buguea. Que parece que está bugueado. Vale. Pero, ¿por qué se buguea así, tío? Bueno, si se buguea no, ¿sabes? Si se buguea F, tío. Se ha bugueado. Se ha bugueado. Se ha bugueado, tío. Dios, se quita un montón. La tijera esta quita un montón. ¿Cómo es posible que la tijera sea mejor que el cubo de carne, tío? Cuando el cubo de carne necesitas cuatro ítems. Para completarlo. Eso no lo entiendo. Y la tijera simplemente es muy activable. ¿Muerto? ¡Coño! Ahí va. Buena. Necesito vida roja, ¿eh? Todo lo que pueda conseguir. ¡Ah! Aquí me habría venido súper bien el lupo escobal. Pero bueno, no pasa nada. Esta partida deberíamos ganarla ya, ¿eh? Menos once. Y me ha subido el daño también. Lo que me ha bajado el rango. Pero bueno. Me lo llevo también. Oh, qué pena, mira. Bueno, no pasa nada. Sería la segunda jeringuilla, pero bueno, da igual. Da igual porque mi prioridad no son las jeringuillas. Al menos me hubiera ganado ya algo de Tears Up, que está bastante guay. Tun, tun, tin, tun, tin, tun, 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 tin, tun, tin, tun, tirin. ¡Uh! Tears Up. Espera, ¿te hay alguna roca aquí marcada? No. Esto me lo quiero llevar. Momentos, seamos listos. Y llevémonos ese cofre para allá. Poco a poco, la verdad. Esto para acá. Pim, pam. Pum. Pum. ¡Ey, hey! Esto para acá. Ah, sí. Ok. No está mal. Una llavecita además de Tears Up. Me gusta. Mmm. Me gusta. ¡Ah! Encima era campeón y me ha quitado un corazón entero. Asqueroso. ¡Ah! Son muy poderosos, ¿eh? Los cuerpos estos. Son muy poderosos. ¿Queda alguno? Sí. Vale. Es que mira eso, loco. Es que mira eso, tío. Es que es increíble. Lo que le quitan, ¿eh? Es un one shot. Claro, yo con el triple shot también, no veas. ¡Uh! Corazoncitos negros. Vale. Me gusta, gracias. Aquí hay algo que me interese. Quería el corazón. Vale. Sí. Vale. Estupendo. Vámonos. He bajado 20. No, 20. He bajado 25 el Tier Delay, ¿no? Lo cual está muy bien. 50 es mucho todavía. Pero está guay. Speed. Shot Speed. Tarot Cloth me gusta. Tarot Cloth te duplica el efecto de las... De las cartas y las... De las cartas solo. Creo que también de las píldoras. No, las runas. Coño, joder, chicos. Parece que no sé hablar, de verdad. Me trabo todo. Últimamente... Yo no sé. No sé si es porque... Porque intento grabar... O sea, intento jugar y hablar al mismo tiempo y a veces se me van las palabras. O simplemente porque me hago mayor, chicos. O porque soy imbécil. Pero me cuesta muchas veces gesticular palabras o unir las ideas en mi cabeza, ¿sabes? Me cuesta un montón. No sé si os pasa a vosotros. Supongo que no, porque sois más jóvenes. Pero a mí me está pasando mucho eso. Tiny Planet. ¿Estamos locos o qué? Hasta luego. Bueno, espérate. ¿Cómo es Tiny Planet? ¿Cómo es Tiny Planet con Azazel? ¿Cómo es Tiny Planet con Azazel? ¿Con Brimstone? Tiny Planet... Brim... Brimstone. A ver. Se me ha jodido el Enter. A ver. ¡Ah! ¡Qué guapo! Está guapo, ¿eh? A ver. ¡Hostia! ¡Qué guapo, chaval! ¡Oh! ¡Hostia, tú! ¡Qué guapo está! Espérate. Para miniatura. Tira lo doble, bobo. ¡Qué guapo, tío! ¡Hostia, qué chulo! ¡Un 8, tú! Mola un montón, ¿eh? ¡Au! ¡Paparra, parra, pesa! ¡Qué guapo! El Tiny Planet con Brimstone. ¿Me llevo Speedball? No vale la pena, yo creo, ¿eh? No, no vale la pena. No tuve que haber salido. He perdido el... He perdido los dos chiquitines que tenía. No tuve que haber salido. ¿Corazones? Gracias. A veces me alegro. Cuando entro en uno de estos del demonio y me dan corazones, a veces me alegro, tío. Cuando me sobra todo lo demás, pues ya me sobra daño, me sobra todo. Digo, por favor, dame vida. No quiero otra cosa, solo vida. Papeles del divorcio, estos tier delay. Me lo va a llevar y un corazoncito. Vale, ya no me baja más el tier delay. Uh, esto me gusta, ¿eh? Rango, rango lo quiero. Gracias. Rango me gusta, ¿eh? Vale, estupendo. Y... ¿Me peces el divorcio? Bueno, me lo va a llevar. Mystery Spiper, perdón. ¡Au! ¡Au! Genial. Pero vamos a ver, genial. Piromaniac, no más es nada. Joder, macho, he ido directo yo a por la hostia, ¿sabes? Bueno, 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 bueno. Vamos a calmarnos un poco, ¿no? Me perdió como... Gracias. Me devuelve los corazones. Vale, ¿en qué me puedo gastar los que me quedan? Esto no, esto no. Esto no, esto no, esto no, esto no. Ah, bueno, cinco de rango, esto sí. Esto sí. Y... A ver si me sale un corazón azul. Vale, nada. No me da ya. Vale. 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 Vale, perfecto. Tenemos la activa de la cosa esta. Pues simplemente con la... Con este tío. Con las tijeras. Haces así, por ejemplo. Y ya deberías ganar, ¿sabes? Si no quieres hacer nada y no quieres complicarte. ¿Lo veis? Esta es la forma más estúpida y sencilla de ganar. Bueno, voy mirando el móvil, ¿vale? Chicos, adelantad el vídeo si queréis. Quedé aquí un par de whatsapps. ¿Qué coño estoy...? Y este... Está guay. Claro. Grydier no puede hacer nada. Porque Grydier no actúa hasta que mueren todos estos bichos, ¿no? Bueno, voy mirando Twitter. Gente, ¿estoy leyendo una cosa sobre Reddit? ¿Qué ha pasado? Que parece que Reddit ha hundido Wall Street o algo así. Mira, estoy leyendo un tuit. ¿Cómo lo hacéis para trabajar 8 horas al día? Hacer ejercicio, tener hobbies, mantener la casa limpia y dormir. Sospecho que estoy haciendo la andaluz... ¿Cómo? La adultez mal. La andaluz, si va a decir. A ver. Duo Q, domination, concebencia en la jungla. Ah, mira, Garmy. A ver. Mira, ¿ves? Algo entre la... El Reddit. La gente se ha puesto a comprar acciones de GameSpot. Y parece que han subido o algo así. Han roto el mercado. Yo es que no entiendo de eso, ¿vale? Yo de tema de Wall Street, broker y bolsa, esa cosa entiendo la mitad. Bueno, menos de la mitad. La mitad de la mitad de menos de la mitad de la mitad de la mitad. A ver. Joder, que es que meto en Twitter y ahí está la gente peleando por cosas políticas, tío. Ahí va, que se ha muerto ya. Vale, ahora mismo, ¿vale? Focus, dale. Vale, focus. Ya está. Vale, me ponga a mirar el WhatsApp otra vez. Me ponga a mirar el Twitter otra vez. Me gustaría entender el tema ese de las inversiones y Wall Street. Invertir en bolsa, acciones. He dicho acciones dos veces ya, ¿no? Soy un poco imbécil. Pero me gustaría mucho entender esas cosas, tío. Se puede ganar mucho dinero ahí. De hecho, la gente con el tema de Reddit y este de GameSpot, si os interesa, buscadlo en Twitter, ¿vale? O simplemente meto en las noticias, que supuestamente lo veréis. Se han puesto la peña en los foros de Reddit. Se han organizado a comprar acciones de GameSpot. Ha subido el precio. Y se han hecho millonarios, tío. O sea, de la noche a la mañana se han hecho ricos. Porque las acciones estaban como a 3 dólares y las han subido a 150. O sea, qué barbaridad. ¿Cómo se hacen esas cosas, tío? ¿Cómo te puedes hacer rico de forma tan fácil? Qué barbaridad, ¿eh? Qué pasada, tío. Bueno, no me podéis ver, pero estoy aquí con el móvil mirando Twitter, ¿vale? Por cierto, si no me seguís en Twitter es... No, mentira. ¿Cómo es? ¿Cómo es mi Twitter? Sí, arroba onlyherier, ¿vale? Buscadme en Twitter, chicos. Ahí estoy yo todos los putos días, a todas horas. Me encanta Twitter. De hecho, si no tenéis Twitter, no sé por qué no tenéis Twitter. No sé por qué no me seguís. Porque estoy todo el día publicando cosas. Avisando de las cosas que voy a hacer. De los directos, de los vídeos. De mi puta vida en general. De todo en general, chicos. O sea, hacedos un Twitter, seguidme. O si ya lo tenéis, seguidme, ¿vale? Arroba onlyherier. ¿Cómo vamos? Ah, bueno, mira, se está muriendo ya el Ultra Grider. Los episodios de la tercera temporada de Mandalorian comenzarán a filmarse en primavera. ¿Habéis visto de Mandalorian? Me han dicho que es muy buena, tío. Ah, mira, ha muerto. Yo no he visto Mandalorian todavía. Bad Wing. Suki Baby. ¡Hostia! No he podido hacer nada. Se me ha metido directo ahí. Vale, pues ha estado muy... Este ha estado muy guapo, ¿eh? Esta roca ha estado muy guapa, tío. Me ha gustado mucho. Vale, pues venga, Lázaro. ¡Se me ha roto el Enter, chicos! Uh, Balls of Steel. ¡Oh! Vale. Vale, mi idea era suicidarme realmente. Pero vamos, no sabía que la píldora era... Tenía que haberme matado y luego... Uh, el de 8. Daño, Tears Up, Rango y Velocidad. Por fin. Este puede ser el último Griever, chicos. El último Griever de la puta historia de este canal. Bueno, no, porque en Repentance creo que van a rework... Reworkear. Creo que van a reworkear... Bueno, sí, reworkear. El combate de Griever, ¿eh? Algo de eso estuve leyendo. ¿Te imaginas que hagan lo que he dicho yo? De crear nuevos bosses en lugar de Griever. Que se vayan alternando con otros pecados. Volaría muchísimo, tío. Volaría una barbaridad. Me haría tan feliz. Joder, tío. Bueno, si me quitan los corazones azules... Me suicido de una vez. El problema es que al suicidarme... Creo que pierdo todos los corazones, ¿verdad? O sea, resisto con un solo corazón, creo. Creo que sí. Muere, bobo. ¡Ay, coño! ¡Que hay dos! Vale, buena. Vale, esto es maravilloso. Lord of the Pit y Abaddon. Esto es increíble. Dios, qué suerte. Vale, pues me voy a llevar esto... Y me voy a llevar esto. Y no me hace falta suicidarme, entonces. Estupendísimo. Espérate, creo que podía haberlo maximizado un poco más, ¿no? Le daba toda la vida al chiquitín. Sí, podía haberlo hecho mucho mejor, tío. Podía haber aprovechado toda la vida que tenía... Y dársela al Vegard. Ah, bueno. ¿Qué es esto? Tears down. Me sube el daño. ¿Cómo funciona esto con el cuchillo? Ah, dirás una lágrima. Aunque tengas cuchillo. Bueno, está mal, en verdad. Lo único que el tears down con el cuchillo de mamá es una putada porque carga muy lento. Pero bueno, no importa. Dame, dame... Dame yo... Dame, dame yo... ¿Qué ha pasado? Ah, vale. ¿Todavía? Dios, qué lento me carga y qué... Lo veo. Dios, qué poco rango tiene el cuchillo, ¿eh? Por el tears down, tío. Pero bueno, hace mucho más daño. Ay, perdón. Tengo hipo. Dios. Me da rango de mierda. ¡Ah! ¡Uf! ¡Dame, dame! No sé por qué estoy cantando eso, ¿vale? La verdad. Dame yo... Está guapa, en verdad, la canción esa. ¡Uh! Lost contact. Eso está guapo. ¡Uh! Y comida. Está guapo. Vámonos. ¡Qué suerte con los objetos! ¡Coño, qué suerte tengo! Voy a llevar eso también. Quiero más vida. Pero en esta partida... Me va a hacer falta lo mismo que la anterior. Tears up. Sí. En esta partida va a hacer falta... Tears up. 100%. ¿Corazones? ¿Corazones? Dagath, Eguaz. Un poco mierda, ¿no? Tears up. Tears up. Perdón. Dagaz, te quita las maldiciones. Acordado, si te da un corazoncito. Tengo bastante vida. De lo cual estoy contento. Lo que necesito es... Tears up, please. Perdón. Rowleyber me lo va a llevar. 100%. O sea, cero dudas. Vale, deja de disparar un poquito... Que me estás poniendo nervioso, queridos. Toma. Eutanasia. Rowleyber. Rowleyber. Y... Vamos, guay, tío. Little chat no me gusta. Uh, tratamiento experimental. Sí, gracias. Bien. Me ha subido todo. Menos rango y velocidad. Me gusta, me gusta, me gusta. Aumentar el tier... El tier... El... Reducir el tier delay es lo mejor. Y además es segunda jeringuilla, eh. ¿Hay otra aquí? No. Podemos sacar Spoon. Spoon no es de mis transformaciones favoritas. De hecho, Spoon es una transformación bastante... Inútil, realmente. Porque Spoon lo que te da es daño. Y una píldora, creo, ¿no? O sea, es bastante useless. Prefiero... Eh... Book War. Prefiero Cojoin. Cojoin mola un montón. Pero Cojoin es más difícil de sacar, yo creo. Dame, dame. Vamos fuertes. ¡Ay, casi me da, tú! ¡Asqueroso! ¿De qué vas? Bueno, estaba un poquito encerrado ahí. ¡Ay! ¡Ay! ¡Easy, bebé! ¿Vidas? Me gusta. Siempre estoy pidiendo objetos y ahora, por favor, vida. Vida. Porque ya me sobra de todo. La bola Sansón no me interesa. Porque vuelo, mapa, vida, tampoco. Vale, vámonos. No me interesa nada de lo que me están ofreciendo. Estoy yendo lo más rápido que puedo, chicos. 34 minutos y vamos ya casi por la segunda... Por el segundo Greedger ya, ¿eh? O sea, el segundo boss. Uh, corazón de hueso. Ah, pero no me da nada porque tengo los corazones llenos. Mmm, fail por mi parte. El de 20. Podríamos romper la run. ¿Queréis que rompa la run? Hemos venido a jugar, ¿no, chavales? Uf, me da un poco de pereza romper la run, ¿eh? Pero bueno, así nos aseguramos la victoria. Así podemos asegurarnos la victoria, ¿eh? Con el de 20. Dame, dame. Cáete ya, Heri, por Dios. Eh, estamos en útero, ¿verdad? Sí, entonces queda Sheol. Sheol es el último ya con cofre, ¿no? Sheol y cofre. Claro, es el último ya. Podemos romper la run si queréis. Además, con los corazones que me está soltando Chuby. O Chat, o como se llame. Au. He pica, he pica el ojo. Perdón. ¿Dónde está? Qué pesados son. ¡Eh! ¿Qué me ha dado? No lo he visto. Buah, qué puñal ha le metido, ¿no? Buah, han choteado entre las costillas. ¡Pum! A tu casa. Ahora, listo. Uf, mode void. Oh, mamá. ¡Qué buenas! Mode void es bastante bueno, ¿eh? Mode void. Mode void funciona contra los bichos que invocan a Grigier. Vale, da igual. Si vamos a romper aquí la run, ¡pum! Vale, lo primero. Necesitamos llaves. Mira, perfecto. Clan, clan. Infamy, me gusta. High Priestess. Esto es. Carriot. Vale, pues me hace falta esto. Me hacía falta. Gracias. Una moneda. Y pum. Uh, la Cracket Crown. Aumenta los stats un 33%. Ah, no, mentira. Las estadísticas que te aumentan de tus objetos son un 33% más efectivas. Te da Tears Up y Tear Delay. Un momento, ¿cuál es la diferencia? Tears Up y Tear Delay. ¿Cuál es la diferencia? Me lo llevo, ¿eh? Menos 5 más 8, un 71. Uh, la Cracket Crown. ¿He visto un Balls of Steel por ahí? Uh, mira, un pezro. Espérate. Vamos a llevarnos esto y lo soltamos aquí dentro. ¿Vale? Dame, dame. Dame, yo. Esto sería estupendo llevárnoslo, ¿eh? La Mom's Key. De hecho, sería absolutamente esencial llevárnosla. Bolso de vestido. Me da igual, bolso de vestido. Boom. Vale, maravilloso. Perfecto, perfecto, perfecto. Ahora sacamos más cosas de los cofres. Ahí. Ahí, 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 ahí. Más pick-ups, más pick-ups. Eso es. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vale. Uh, la llavecita. Hay que regenerar esto. Vale, estupendo. Boom. Ahí, 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 ahí. Eso es lo que yo quería. Y así, poco a poco, vamos multiplicando todito. Todito, 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 pum. Puto, a ver. No, no quería cogerlo. Me he equivocado. Vale, voy a dar pezo otra vez. Lo voy a dejar aquí. Y... Y... Ah, batería. Uf. Abrimos esto, me da igual. Esto también. Y... Tum, tum, tum. Tum, tum. Ahí, poco a poco, chicos. Ahí, cuantos más cofres salgan... Más rompemos la run, ¿vale? Bueno, yo diría que la run ya está rota. Sí, ya la run ya está rota. Eh, el credit este. Dámelo. Karma. Una moneda de 10. Me encanta. La Poker Ship la había cogido yo antes. Creo que nunca había cogido porque el chip, ¿verdad? Los cofres tienen una probabilidad de 50 a 50 de extra pick-ups o de no darte nada, ¿no? O enemigos. A ver. Vamos a probarlo aquí. Fuá. Nada, pero paso. Aquí me puede llevar algo gratis. Un momento. Eh, caja de Pandora. No, gracias. ¿Pero es el divorcio? Nada, puedo conseguir algo mejor, yo creo. Nada, dámelo. ¿Pero es el divorcio? Lo suelto por aquí. ¿Pero es el divorcio? ¿Has reloleado la batería? Retrasado. Ahí está la batería. Vale, perfecto. Seguramente a muchos de nosotros está dando una embolia ahora mismo, ¿sabes? Calma, por favor, no pasa nada. Lo he hecho a posta para que os pongáis nerviosos. Ace of Clubs. He visto la bombilla por ahí, pero no me interesa. Ace of Clubs. Cricket, me gusta. Ace of Clubs. Ace of Hearts. ¡Eh, eh, eh! Que no quiero el imán. Suelta, 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 suelta. Vale, esto. Los palillos, que es muchísimo Tears Up. Menos dos. Bueno, menos dos porque ya tengo muchos ya. He stackeado. ¡Hostia! Ahí no podía escapar, ¿eh? Está rodeado. Two of Clubs. Moneda de 10. Un póster. Moneda lleva cargada. Steven, gracias. Bob's Brain. A ver, que no quiero esto. Suelta. Uy, mira, monedas de 1 y 10. Vale, voy forrado, ¿eh? Voy forrado y puedo empezar a comprar aquí. Yes, mother. Wizard. Split down, me da igual. Burp. Split down, ¿no? Evidentemente. Suéltalo ahí. Esto también, suéltalo aquí. El safety pin. El cap. Se me ha roto. Vale, esto es vida. Me lo llevo también. Esto también. Esto es rango. No está mal. Otro Bob's Brain. Perfecto. Oh, este de Guppy. Esto lo voy a re-rollear, ¿eh? Con el Petro. Otro, bien. Maldición de la bomba esta. Perfecto. ¿Esto que es hiera? ¡Uf! Vale. Ahora sí que se ha roto un poco la hueá esta, ¿eh? Au. Ahora sí que se ha roto la hueá, chicos. Estás de en medio, coño. Un momento, vamos a dejar esto por aquí. Voy a coger Petro. Pumba. Pues me llevo esto. Esto. No voy a tropeestar aquí. Oh, Epic Fetus. No me gusta. Voy a esperar. Voy a dejar aquí Petro. Voy a esperar. Dos de diamantes. Muy bien. ¿Qué es eso? Tami. Vale. Me llevo esto. Esto. Torfoto. Spoon. La perchita. Raid Rage. ¿Esto qué es? I'm excited. Vale. Box. ¡Eh! El Bad Wing. Esto es lo que acabamos de desbloquear, ¿no? Eh, probabilidad de ganar volar después de matar a un enemigo. Persiste durante toda la habitación. Es un poco mierder, ¿no? ¿Verdad? No veo, tío. Hay demasiadas cosas ya. Chicos, esto es una locura, ¿eh? Boquetes. Hay de todo, tío. Vale, suelta todo eso. Esto. Esto. Burp. Hay un logro que es utilizar cinco burps en la misma run, ¿eh? Estaría muy guay hacerlo. Me imagino que se consigue de esta manera, ¿no? Rompiendo un poco la run. He cogido Tiny Planet. ¿Cómo es Tiny Planet con cuchillos? Ah, si es verdad. Qué puto asco. Pero bueno. Lo he cogido sin querer, realmente. No sé qué está pasando, chicos. No sé qué está pasando, ¿eh? I don't know what's going on. Socorro. Curved Horn, por ahí. Me flipa Curved Horn. ¿He visto un dos de diamantes? Aquí. Vale. Pues... Matchbook. Esto también. Polidakli. Una vida extra. El halo, que no puede faltar nunca. Hormonas. El cinturón. Los zapatitos de mamá. Vale. Objetos de Bob. Imán. Una llave cargada por ahí. Hay que, claro, con la llave mamá, de los cofres sale una cantidad de cosas. ¡Qué barbarité! ¡Pumba! He visto un cáncer por ahí. La cabeza de Bob. Otra cabeza de Bob. La cabeza de Tammy. También la he visto por ahí. Aquí está. ¡Qué bonito romper las runes, tío! Vale. Voy a utilizar Petro. Price Bombs. Zodiac. Speed Bombs. O bueno, Fast Bombs. Aries. Que no me gusta mucho, la verdad. Esto. El dado pocho este. El dado de 10. Yo antes le decía Dio. ¿Sabes? Yo antes le decía Dio. Porque era imbécil. Mira, otro burp. Espérate. Había un burp por ahí. ¡Eh, un momento! Había un burp. ¿Dónde está? ¿Es este? Burp. Vale, llevo tres burps. ¿Es burp este? Esto es Perks. Ay, me encantaría conseguir todos los burps, tío. ¿Qué me faltan? Screw. Magic Scrap. Blood Cloth. Jesus Joyce. Vida. Menos uno de Tier Delay, tú. ¡Ay, qué guapo! Mira, el Pig Fettos con cuchillos. ¡Oh, qué guapo el Pig Fettos con cuchillos! Me flipa, tío. Un momento. ¿Por qué está mi corona aquí? Espérate. ¿La corona dónde está? Aquí. Cracket Crown. Vale. Déjala aquí, ¿eh? Por favor. Deja la corona ahí. Por favor, te lo pido. Bumba. Bumba. Vale, tengo un Two of Diamonds. Chemical Pio. Va a ser un difícil conseguir... Un difícil. Va a ser difícil, ¿no? Conseguir el... Mira, Tadding Long. Es que si al menos supiera cómo era Burp... O sea, de qué color era la... Creo que era roja, ¿no? No lo sé, tío. Esto... Podría buscar aquí una píldora. Vinky. Fanguy. Ay, mira. Purity. Me encanta Purity. Es un objeto que me fascina. Va, lipstick negro. Eh, Burp. Vale, ¿puedo multiplicar Burp de alguna forma? Vale. Vamos a hacer una cosa. Vamos a llevarnos Burp... O sea, vamos a soltarlo aquí. Voy a tirar a Strange. Y voy a buscar un Jera, ¿vale? Voy a buscar una Jera. Y lo multiplico, ¿vale? Esto no es Jera. Esto es Barkano. Barkano. Esto es Dagath. Pero vamos, conseguir una Jera es mucho más fácil que conseguir un Burp. Así que... Y al menos sé ya cómo es el color de Burp. Es roja. Es rojita, bonita. Mira, 2020. Me encanta 2020. Compra esto, compra esto, compra esto, compra esto. Bien. Vale. No hay Jera, supongo. Nope. Hay una Runa ahí. No sé si es Jera. No, es Ewa. Cuidado, no coja Libra, eh. Si cojo Libra... Creo que la cago un poco, eh. ¿Gupi? Bueno, espérate. El D1... Espérate. Esto me puede servir. Creo que con esto puedo hacerlo, eh. Por ejemplo, aquí. Mierda, hay corazones. Vale, ¿puedo pincharme de alguna forma? ¿Aquí abajo? Eh, he perdido Burp. He perdido Burp. Aquí está. Vale, puedo soltar aquí Burp. Momento, eh. Vale, Burp. Me llevo esta mierda. Voy a quitarla de aquí. Vale. Vale. Y ahora puedo multiplicar... ¡Joder! ¿Dónde está el D1, tío? Batería. ¡Cantía de mierda, coño! Así, ¿no? Ahí está. Burp. 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 Ah, será que... ¿Ya lo habré sacado? Tiene pinta, ¿no? Nah, ya lo he sacado, chicos. Burp. Burp. Ya lo he sacado, el logro de Burp, parece. Tiene toda la pinta, ¿no? Me estoy hinchando aquí. Burp. Ah, una cosa que puedo hacer... Espérate. Voy a buscar, entonces... Strange, ¿vale? ¿Esta cuál es? The Sun... Vale, voy a buscar Strange. The Carriot, no. Temperance, no. High Priestess, no. The War, tampoco. Two of Spades. Two of Hearts. Por favor. Ay, por favor, dame Strange. Espérate, ¿era Strange el que te hace crecer? No, ¿no? Ay, no. ¿Cuál es el que te hace crecer, chicos? Ah, el Make You's... Make You's... Eh... ¿Cómo se llama? Make You... Hostia, pero para conseguir ese... I found pills. Yo buscando Strange, ¿sabes? Excited. Yo buscando el que te hace crecer. En la... En las cartas, ¿sabes? Ah, puto retrasado. A ver. Mira, put. Burp. Gente, me estoy aburriendo ya, eh. Voy a acabar la run. Chicos, me aburro ya. Me he pegado aquí. Me voy a llevar... Cancer y Cracket, no sé qué. Ahora yo a Wizard. Y... Me voy a llevar... Oh, baby. Pingotes de oro. Esto. El Angry, no sé qué. Quita. ¡Uy, las guadañas! Vale, más dinero. My reflection está guapo. ¿Hay algo que me pueda llevar? ¿Que valga la pena? ¿Activable? La pata de Guppy. Soy guppy, por cierto. Espérate, Cracket Crown... ¿Y dónde estaba el otro? ¿Y cáncer? ¿Dónde se ha quedado? ¿Dónde se me ha quedado cáncer? Ahí está. Vale. Bolsa of Steel. Nos vamos. ¡Ah, que no hemos terminado! Bueno, venas varicosas. Little, no sé qué. El lápiz. Está guapo. Ecoli. ¡Hostias! No sé qué está pasando, eh. Bueno, yo creo que esto se ha ido un poquito de control. Es que no sé dónde... ¿Dónde estoy? ¿A quién estoy atacando? Hostia, el pacto, tú. El pacto... Nada, pero no voy a darme nada. Estoy excitado. Vámonos. Voy un poco... Voy un poco P, ¿no? Voy un poco P. ¡Pum, pum, 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 pum! Dios, me curó todo el rato. Me hacen daño y me curo. Ah, vampirismo, ¿no? Es lo que tengo... Que claro, tengo 16 de suerte. Creo que el vampirismo... O el murciélago este... Afectaba la suerte, puede ser. Ahí está, Guppy. Les cago. Pues ya estaría, amigos míos. Ya estaría, loquetes. Bueno, Gridier, amigo, lo siento, de verdad, ¿eh? No es mi intención. No es mi intención abusar, pero... Dios mío, pero ¿cuánto ha durado? Está bien, ¿no? Plan C. Logra es bloqueado. Dryping Baby. Cuidado de estas, chicos. Hemos terminado... Hemos terminado con los Gridiers. Hemos terminado todos los post-its. ¿Qué os parece? Ya está. Hemos terminado todos los post-its. Y objetos hemos conseguido unos cuantos, ¿eh? Stats. Items. De aquí... De esta página están todos. De esta página falta uno. De esta falta uno también. De esta me faltan tres. Y de la última me faltan... Cuatro. O sea, me faltan nueve objetos en total todavía. Cuatro. Y tres son siete. Ocho. Y nueve. Me faltan nueve objetos, chicos. No sé cuáles serán. Ah, bueno. Los que acabo de desbloquear ahora. Y... No sé. Ya veremos. Pero espero que les haya gustado el episodio. Ha estado brutal. Nos vemos, chaito. ¡Suscríbete al canal!